¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque Nintendo anunció ayer un nuevo Global Tech Spanx para ARMS. ¿Qué significa esto? Pues que se puede jugar completamente gratis al juego durante todo el fin de semana, no tendrá horarios, o sea que se puede jugar las 24 horas del día durante el día de hoy, durante el día de mañana. Así que lo anunció ayer, disculpad que no lo haya subido pero había mucha información que dar y se quedó un poco opacada, así que disculpas, está disponible desde ayer por la tarde hasta el domingo a las 10 de la noche, hora peninsular española. Así que quien no lo haya probado el juego ahora es el momento porque se puede jugar completamente, en esta ocasión los jugadores podrán probar el juego sin necesidad de comprarlo, así que está muy bien. También se sabe, tampoco se sabe si se incluirá contenido introducido en las actualizaciones gratuitas, pero bueno, simplemente es entrar, descargarlo y probarlo. Muchas gracias a todos por estar ahí, super like, comparte la información y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!